Bueno, estoy muy feliz porque una vez más me toca hablar, conversar con un artista puertorriqueño muy querido en República Dominicana y muestra de eso fue un sold out que tuvo, un sold out, como decían, estamos sold out, en un área donde se hacen conciertos para muchas personas y yo creo que es la primera vez que yo he visto que eso se llenó, que se reventó y no lo estoy diciendo porque está en esta entrevista, sino porque es una realidad. J. Wheeler que es nosotros, que vamos a tocar, estamos ya casi maduros, estamos perdidos, pero nada, oye, gracias por concedernos estos minutos y por hoy hablarnos sobre este concierto, sobre tu gira y todas las cosas lindas que están pasando con tu música desde el 2016 que iniciaste con ella. J. Wheeler que es así, muchas cosas lindas, como estaba mencionando, estaba aquí cantando hace poco, fue muy lindo, fue increíble, la gente muy linda, muy acogedora, el cariño, el respeto, no me dejaban cantar, no me escuchaba tampoco, yo tuve que hacer la producción suena el volumen porque esta gente está gritando de verdad, cantaron todas las canciones, hasta incluso me pidieron canciones y yo no tenía esa canción en el rondón y dije, mira, déjame cantar esta porque cuando la canté, tampoco me dejaron cantarla, y pues fue muy bonito todo lo que pasó y contento, feliz y agradecido. Lo que pasa es que eso es producto de que la gente anhelaba que J. Wheeler viniera de la República Dominicana a hacer un concierto, o sea, iniciaste tu carrera en el 2016, te tomó un tempecito, inmediatamente repuntaste canciones que se pegaron, que conectaron con el público dominicano, bueno, y con el público a nivel internacional, porque tuviste la oportunidad de ser galardonada en Premios Juventud, una de las plataformas de los premios más, digo yo, más ambiciosa, porque es del público, es el público que te premia, entonces por eso este concierto se dio tan bien que yo de verdad, cuando anunciaron el sold out, yo dije, bueno, pues van a hacer una segunda función, y yo dije, bueno, eso era lo que realmente se esperaba, ¿esperabas tú ese éxito aquí en nuestro país con este concierto? Bueno, yo esperaba que había gente, porque si hay gente que me quiere y me respeta mucho, yo lo veo en las redes sociales, pero no me esperaba un sold out, y tampoco me esperaba que cuando se acabara el show, tener los comentarios diciendo, ¿por qué no haces otro, no hiciste otro, me quedé fuera? Y pues, a la gente que se quedó fuera, yo voy a hacer otro, pero... Sí, mira, yo te decía, no pude ir, tú supiste, pero sí, gracias a mis amigos, Luis, Nillariza, pude ver todo lo que pasó en el concierto. Jay, estás aquí en República Dominicana, ¿dónde te diriges? ¿Cuál es la agenda que tienes de trabajo para este 2023? Me falta Houston, Texas, San Antonio, voy a ciertos lugares de Texas, voy a New York, Atlanta, Boston, España, no sé, hay un montón de lugares, yo vi la lista la otra vez, me volví loco, no pude verlo, pero hay muchos lugares que voy a estar presentándome, y nada, agradecido, contento, la gira está corriendo muy bien hasta ahora. Evidentemente viene nueva música para este año, y colaboraciones, sé que respetas mucho al hacer una colaboración con un artista, has hecho con dominicanos, en la agenda, ¿habrá otro dominicano internacional también, si tienes eso pensado? Con cualquier, aunque no sea internacional, yo, con cualquiera que yo escuche que tenga talento, hace poco estaba hablando, lo repito otra vez, no me molesta decirlo todas las veces que sea, de Flow 28, que lo escuché en una discoteca por primera vez, no sabía quién era, con mucho respeto a él, no lo digo mal, lo escuché, y cuando lo escuché, me encantó la canción, y dije, ese chamaco, hay que hacer algo con él, igual que Ángel Dior, que está haciendo muchas cosas grandes en la música, y creo que es un tipo, un exponente bien diferente, creo que es Dembow, la voz de él es, o sea, es, cuando tú la escuchas, tú dices, Ángel Dior, y tener esa identidad es complicado en la música, y saber que él la tiene, eso es grandísimo, y él sabe que yo lo respeto mucho, estamos comunicándonos, somos, o sea, tenemos buena comunicación, y nada, este, con cualquier artista que aunque sea, o no sea internacional, yo colaboro. Jay, ¿tú crees que en algún momento puedes hacer un merenguito? Porque yo sé, tú le entras todo, o sea, te gusta la música. Entiendo, ya, ya, ya voy a tener que hacerlo, porque me han preguntado varias veces si me atrevo a hacerlo, o voy a tener que hacerlo, sí, sí, yo me atrevo, de que me atrevo, me atrevo, ya va, bueno, y lo hizo también, yo no lo puedo hacer también. Claro que sí, quiero ya para cerrar esta pequeña entrevista, porque sabemos que el tiempo apremia, ¿cuál es, qué cosa entiendes tú que te falta por completar, no lograr, porque todos los días nosotros vamos creciendo los sueños, pero por completar en tu carrera, para seguir con todos los pasos que quieres seguir haciendo, porque imagino que he quedado ya y huirle para muchísimos años, Dios mediante. Personalmente, completar, hacer una familia con mi esposa, pues obviamente hablo de hijos, abrir un restaurante, nunca lo he hecho, necesito completar mi casa, que esa es la palabra completa, porque mi casa pues la estoy remodelando, pero no he terminado. Comprar una casa de mi mamá, que vive cerca de mí, pero la tengo muy lejos. Hay muchas cosas, de verdad, si ahora mismo me siento contigo, no voy a parar, de verdad, remodelar mi casa, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Sí, bueno, pues yo espero que tú completes todo eso, y que vuelvas a República Dominicana, a un concierto, en un espacio, donde te pongan varias fechas, pero, o que sea más grande, que yo pueda ir, que pueda darlo todo. Y nada, mira, quiero aprovechar para decirte que me ha tocado entrevistar y conversar con muchos artistas, bueno, que es República Dominicana y también a nivel internacional. Y también tuve la oportunidad de ser tu PR cuando viniste a Premio Soberano, que tu música fue parte también de esta película Flow Calle. Y quiero destacar siempre tu calidad humana, tu humildad, y siempre con los pies sobre la tierra, pero eso no solamente lo logras tú, lo logras con el equipo de trabajo tan maravilloso que tienes, que desde el primerito hasta el último, son los que hacen que Jay Wheeler exista. Bueno, pues te agradezco. Gracias. Y nada, pues vamos a continuar con música de Jay Wheeler aquí en Artes y Espectaclos TV.